bienvenidos señores estudiantes en esta ocasión tengo el gusto de estar junto a ustedes para tratar una ley muy extensa titulada ley general de instituciones del sistema financiero en esta ocasión quiero hacerles una recomienda y la misma que me hicieron en mi época de estudiante a algunos de mis profesores cuando se trata de leyes extensas es en vano tratar de aprenderse de memoria el articulado aparte de que es inútil en una ley como esta que está cambiando regularmente periódicamente existen cambios reformas por lo que como les repito resulta inútil el memorizarse artículos lo importante en estas en este tipo de leyes las leyes en general es saber ubicarlas las disposiciones saber de qué ley se trata por sus estudios ustedes les tocará dependiendo de la carrera que ustedes a bien hayan elegido referirse a alguna de estas leyes y lo importante es saber ubicar las disposiciones los artículos entonces esa es la intención y mi mi recomienda para ustedes también bien pues con este pequeño preámbulo entremos a conocer brevemente lo más importante que puedo yo decirles manifestarles en apoyo a sus estudios en relación con esta ley el ámbito de la ley aquí en esta dirigida esta ley en el artículo uno vemos que la ley regula la creación organización actividades funcionamiento y extinción de las instituciones del sistema financiero privado en primer lugar así como la organización y funciones de la superintendencia de bancos en segundo lugar esta entidad será la encargada de la supervisión y control del sistema financiero de los bancos de las instituciones financieras públicas o privadas que funcionan en nuestro país en todo lo cual se tiene presente la protección de los intereses del público la principal preocupación pues es que los fondos nuestro dinero esté debidamente asegurado en relación a las instituciones financieras públicas a las compañías de seguros y desde seguros éstas se regirán por sus propias leyes en lo relativo a su creación a las actividades el funcionamiento y organización pero se someten a esta ley en lo relacionado a la aplicación de las normas que tienen que ver con la solvencia la prudencia financiera y lo más importante al control y la vigilancia que va a tener la superintendencia de bancos respecto de este tipo de instituciones financieras públicas las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda así como las instituciones de servicios financieros entendiéndose éstas a los almacenes generales de depósito entre otras que ustedes ven en la ley deberán tener como objeto social exclusivo la realización de esas actividades y estarán sometidas a la aplicación de normas de solvencia y prudencia financiera y el control por supuesto que realizará la superintendencia de bancos en lo relacionado a los bancos vemos pues que un banco es una sociedad anónima se caracteriza pues principalmente por ser un intermediario en el mercado financiero cual actúa de manera habitual es decir que su negocio es principalmente ese el mercado financiero el manejo de recursos financieros captando éstos a través de depósitos o cualquier otra forma de captación con el objeto de utilizarlos total o parcialmente en crédito inversiones y otros servicios que presten estos bancos por su parte las sociedades financieras se diferencian de los bancos porque no podrán recibir recursos del público en depósitos a la vista se entiende por depósitos a la vista las obligaciones bancarias que comprenden los depósitos monetarios exigibles mediante la presentación de cheques u otros mecanismos de pago los ahorros exigibles la presentación de libretas de ahorro u otros mecanismos de pago y registro o cualquier otro exigible en un plazo menor a 30 días tampoco podrán estas instituciones las sociedades financieras conceder créditos en cuenta corriente ya sea que éstos sean contratados o no por otro lado las asociaciones y mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda son instituciones cuya actividad principal es la captación de recursos del público para destinarlos al financiamiento de vivienda construcción y el bienestar familiar como ya lo veremos más adelante y que se encuentra normado por esta ley general de instituciones del sistema financiero en nuestra legislación también encontramos que las instituciones formadas por pequeños ahorristas es decir las cooperativas de ahorro y crédito se encuentran inspirados en la solidaridad solidaridad comunitaria y de grupo bajo el lema de todos para uno y uno para todos estas son una breve diferencia entre lo que son bancos sociedades financieras y una cooperativa de ahorro y crédito las instituciones de servicios auxiliares del sistema financiero también se encuentran regidas por la ley general de instituciones del sistema financiero estas instituciones auxiliares son las de transporte de especies monetarias y valores servicios de cobranzas cajeros automáticos y entre otros que se determinan igualmente en este artículo 1 de la ley de instituciones del sistema financiero vemos también que la sociedad controladora y las instituciones financieras integrantes de un grupo financiero serán controladas también por la superintendencia de banco el artículo 2 de esta ley vemos que son instituciones financieras privadas los bancos las sociedades financieras o corporaciones de inversión y de desarrollo como mencioné anteriormente las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y éstas se caracterizan como también ya indique hace un rato por ser intermediarios en el mercado financiero en el cual actúan de manera habitual captando los recursos del público el objeto principal de estas instituciones es utilizar estos recursos captados y obtenidos total o parcialmente para utilizarlos en el crédito e inversión las asociaciones de mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda por su parte son instituciones como ya lo dije tienen como principal fundamento la captación de recursos con para destinarlos al financiamiento de vivienda construcción y el bienestar de la familia y de sus asociados como se constituye y se organiza las instituciones del sistema financiero el artículo 3 establece que la superintendencia autorizará la constitución de instituciones del sistema financiero privado y como si recordamos que en el artículo 1 se diferenciaba la forma de constituir las instituciones financieras públicas recordemos el banco del estado por ejemplo las instituciones privadas se constituirán bajo la forma de una compañía anónima cabe indicar que una ley supletoria de esta ley de instituciones del sistema financiero es la ley de compañías y allí justamente encontramos la compañía anónima que ustedes podrán leia la que ustedes podrán consultar en lo relacionado a cómo se constituye una compañía una compañía y las diversas clases de compañías y sociedades que se establecen en esta ley especial salvo las mutualistas de ahorro y crédito que tienen otra forma de constituirse tal como se determina en el artículo 191 vemos que estas mutualistas de ahorro y crédito son instituciones de derecho privado con una finalidad social y adquieren su personalidad jurídica mediante la aprobación de un estatuto o sea la ley que regirá a esta institución en particular este estatuto debe ser aprobado por la superintendencia y allí es como nace esta mutualista de ahorro y crédito que se diferencia de las instituciones del sistema privado que se nacen en la forma de una compañía anónima y en la forma como lo detallaremos más específico más en lo posterior el artículo 4 de la ley de instituciones del sistema financiero menciona que la superintendencia autorizará a las instituciones sujetas a esta ley la adopción y registro de cualquier denominación que estas instituciones crean conveniente imagínense ustedes todos los bancos que hay tienen su nombre por lo general el banco de loja banco de pichincha etcétera con tal de que no pertenezcan a otra institución me refiero al nombre la denominación esta denominación de las instituciones del sistema financiero harán constar la calidad de banco sociedad financiera o corporación de inversión como se menciona en esta ley las acciones de estas instituciones del sistema privado deberán ser nominativas es decir tendrán un nombre el nombre de cada accionista las instituciones del sistema financiero privado no pueden constituirse en un solo acto o en forma sucesiva en un solo acto por convenio entre las personas que van a fundar esta institución mediante una escritura pública esto es en un solo acto o en forma sucesiva por la el llamamiento a suscripción de acciones los pasos a seguir para la constitución de una institución financiera se detallan en el artículo en los artículos 8 al 18 repito nuevamente puede ser por un solo acto o en forma sucesiva estas formas de constituir la institución se encuentran detalladas en los artículos que les menciono las oficinas de las instituciones del sistema financiero extranjero pueden venir a nuestro país instituciones financieras de otros países y estas instituciones de acuerdo a la constitución a esta ley gozarán de los mismos derechos y obligaciones y estarán sujetas a las mismas leyes se regirán por las mismas normas y reglamentos no hay distinción entonces entre una institución financiera nacional y una extranjera que venga a nuestro país los requisitos para la constitución de estas instituciones se encuentran determinados en los artículos 19 al 21 que ustedes se servirán revisar bien pues esta es una introducción a esta ley y posteriormente se hará unos nuevos apoyos mediante tutorías virtuales en los que indicaré nuevamente más disposiciones que ustedes se servirán revisar para su conocimiento muchas gracias